Siguiendo con más información, desde el estado de Sonora, las autoridades de las diferentes órdenes de gobierno aseguran que luego de las precipitaciones que se estuvieron reportando en algunos municipios y comunidades, siguen los trabajos de limpieza, de desasolve de ríos y canales. Aunque no hay pronósticos importantes de lluvias para las próximas semanas, se está en el periodo de mayor registro de precipitaciones anual, por lo que los drenes y canales deben mantenerse limpios, recalcó Humberto Borbón Valencia, director general del Distrito de Riego del Río Yaqui, tras emprender esta acción y detectar el retroceso en algunas zonas. Ya hemos tenido pues algunos incidentes en otros años donde ha habido algunos derrames, ya tenemos más o menos ubicados los sitios donde hay mayor riesgo. Desafortunadamente también tenemos incidentes de gente que no mide consecuencias y arrojan muchos desechos a esa parte de la red de drenaje, que no es para echar basura. La basura que se tira en los drenes, canales, con puertas y drenajes, dejan severos daños pues el agua no corre, mencionó, y en ellos se encuentran colchones, estufas, lavadoras, llantas y desechos de vehículos que taponean la infraestructura, impidiendo así el paso del agua. La red de drenaje tiene su propósito, que es el desalojo de los excedentes de agua, sobre todo en periodos de lluvias como ahorita, que pudiera haber alguna lluvia extremosa, alguna lluvia copiosa. La petición, siempre lo hacemos, es de que nos ayude la gente a no echar basura ni desechos en la red de drenaje, ni en los canales que tenemos aquí en la periferia de la ciudad para evitar esos incidentes. Son las periferias la zona de mayor problemática en el municipio de Cajeme, añadió, así como algunas áreas del oriente. En las colonias que tenemos aquí al oriente de la ciudad, viene el dren de la calle 10, a veces tiene algunas captaciones importantes y hay unos conductos ahí en el cruce de la calle 200 con 10, que a veces esos conductos pues se tapan, ¿no? Lo mismo acá en las colonias que tenemos también al oriente y al sur, en la parte de la calle 300 con 10. El cruce que tenemos en la carretera federal, ahí también que viene el parque industrial, también ha tenido a veces ciertas condiciones en las que se satura ese conducto. Y lo que tiene que ver acá por la Michoacán, ¿no? Y 300, que son puntos donde hemos visto también pues que a veces se arroja mucha basura. Gracias.